Música Bienvenidos a todos, buenas tardes a todo el público que a través de este medio nos escucha y nos observa. Esta es una disposición de nuestro director general y jefe de nuestra institución el cual ha instruido que nosotros además de ser los que ataquemos el uso de la droga en un distinto barrio en la ciudad, de modo de llevar una labor preventiva. La idea surgió a raíz de que el maleficio de la droga que está agrupando nuestro barrio, que está agrupando nuestra sociedad, que está agrupando nuestro mundo, debemos de tratar de trabajarlo de la manera preventiva. Y es por esto que hoy hemos traído a los especialistas de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional para instruir a todos los que son jefes de Juntas de Vecinos que están reunidos hoy aquí. Bueno, bien ustedes saben que la Federación está en un proceso de aportar todo lo que se pueda para que La Vega siga siendo un municipio tranquilo, un municipio de paz. Y justamente por eso hoy nosotros quisimos invitar a las autoridades de los principales organismos de seguridad del Estado que hacen vida aquí en La Vega. Estaríamos hablando del DICRIN, de la Policía Nacional, la preventiva, lógicamente, el DICAN y la DNCD. ¿Cómo se sienten ustedes? Muy bien, yo entiendo que La Vega va a seguir mejorando, que ha mejorado, y que con la ayuda de Dios y el trabajo de los organismos de seguridad, en un trabajo conjunto con las organizaciones comunitarias, pues vamos a seguir mejorando. En el día de hoy, ¿cuántas Juntas de Vecinos están aquí? Aquí están representantes de las 178 Juntas de Vecinos activas que tiene la Federación. O sea, tenemos que luchar que los jóvenes en el día a día no toquen lo que es la droga. ¿Me entienden? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, lamentablemente, la educación, pero ante todo, ustedes como padres, es que tienen que agarrar y agarrar y los muchachos de ustedes deben tratar de controlarlos. ¿Verdad? Están un poquito medio, pero que estoy muy emocionado, porque gracias a Dios, primera vez que estoy en un lugar, no soy de la área, me siento bien por lo menos. Gracias.